Hola que más amigos de YouTube, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí tengo otro juguete para gatos como para ver cuál es su reacción frente a estos productos que estoy trayendo son divertidos, son entretenidos, el gato mostrará interés, esa es la gran pregunta estas pequeñas esferitas, vi que en Instagram sale mucha publicidad acerca de ellos así que me pareció interesante como pedir una, el precio aproximado es de aproximadamente 10 dólares así que abajo en la descripción les dejaré el enlace y nuestro WhatsApp para aquellos que vivan en Colombia y quieran encargar una de estas, así que viene con 1, 2, 3, 4, 5 baterías de estas pequeñas así que va a ser un tragón de baterías de reloj y es la referencia de estas baterías de reloj no creo que alcancen a leer ahí, pero dice baterías, pensaría yo, baterías 13384 generalmente estas baterías de reloj son económicas, me habría gustado más de que manejara baterías AA o AAA o más que todo AA, ya que de esas podemos conseguir recargables así que vamos a destapar, voy a destapar aquí suavemente para que las baterías no salgan volando y el instructivo, no lo leí, la idea es vamos a ver si lo puedo poner a funcionar sin tener que leer instructivos o instrucciones, ya que igual aquí no vienen instrucciones así que supuestamente es una bola mágica, se activa con este botoncito que está en la parte superior me imagino yo, la cual es como tiene movimiento propio y eso hará que el gato salga corriendo detrás de esta bola como tal, así que me imaginé que había que desatornillar para destaparla bueno analicemos el sistema aquí internamente a ver si logramos entender más o menos cómo funciona esto aquí tenemos el pulsador que muy seguramente activará el sistema y aquí dice open, open en inglés, me imagino yo que debe tener un motor que hará girar esto y esto hará girar la bola o la esfera, así que si destapamos aquí podemos poner las baterías y ¡ah! que interesante, aunque en la caja vienen 6 baterías únicamente requerimos 3 baterías por lo tanto tenemos 3 baterías adicionales de repuesto así que ahí quedan las 3 baterías adicionales de repuesto y las 3 baterías que voy a utilizar para poner aquí y pensaría yo, pensaría yo, pensaría yo que la parte plana va hacia adentro de esta forma 1, 2 y 3 es lo que más o menos trato como interpretar del dibujito que está aquí así que ponemos esto aquí y nuevamente atornillamos con mucho cuidado de no ir a activar esto porque si no, esto explotará, no mentiras la idea es de que no comience a girar hasta que no lo atornille nuevamente bueno, atornillando, atornillando el sistema atornillando el sistema listo, ya está el sistema listo para explotar vamos a prenderlo aquí primero a ver qué hace y a continuación, mira la reacción del gato, así que lo prendo y efectivamente es como una pequeña bola loca muy importante, él tiene como un empaque que me quedó como salido así que ese empaque que me quedó como salido pues no va a ayudar, no va a ayudar mucho en su movimiento pues no sé qué opinan ustedes, comenten ustedes qué opinan el movimiento es como muy... como que no sé, como que no es tan estable pero habría que ver cuál es la reacción del gato supuestamente tiene luces, tiene como una pequeña luz LED vamos a ver si presiono nuevamente se apaga bueno, voy a destaparlo nuevamente ya que aquí este empaquecito quedó como salido, no sé si alcanzan a ver aquí este empaque me quedó como salido mal puesto, no sé si eso afecte como la fluidez del movimiento del sistema y la prendo nuevamente bueno, pasemos a ver realmente el que realmente dará la última palabra va a ser el gato, a ver si siente interés o no en esta bolita recuerden suscribirse al canal y abajo en la descripción queda la enlace donde lo pueden conseguir y nuestro WhatsApp que también vendemos productos de tecnología ¡Gracias! 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 ¡Gracias!